hola a todos a otro vídeo más de lufia vamos a continuar que lo dejamos aquí que tenemos que hablar con el líder con el presidente mejor dicho después de que bueno la pelea con gades serán había resultado herida así que bueno como no sé ya qué va a pasar ahora vamos ahora a ver qué nos cuentan digo las peleas con gades es la peor, sinceramente las peleas con gades son las peores a ver qué me cuentas venciste a gades gracias masim no fue nada no tienes que ser tan modesto no fue poca cosa señor presidente ¿puedo preguntarte algo? por supuesto ¿sabes por qué Celan fue trasgada por voluntad propia? creo que lo sé pero es una historia muy personal no estoy seguro si puedo contártela Celan actuó sola y casi pierde la vida quiero que ella pueda confiar en nosotros para que la ayudemos bien puedo decir que tienes un buen interés o que puedo decírtelo gracias cuando Celan se alistó al ejército tuvo una relación muy estrecha con el capitán que la entrenaba ese capitán fue el espadachín más fuerte de Parcelite en una misión Celan fue sorprendida por un monstruo y ella pidió ayuda al cae y ella pidió ayuda el capitán fue el primero en alcanzarla fue una dura batalla el capitán salvó a Celan pero él fue herido de muerte ya veo Celan se culpó a sí misma si no hubiese perdido ayuda entonces el capitán seguiría vivo pero ella no pero eso es lo sé fuese o no Celan pidiendo ayuda fue el deber del capitán el salvarla era un equipo desde ese día Celan se ha centrado en entrenar día tras día para hacerla agarrar más fuerte que pueda ella no quiere poner a nadie más en peligro de nuevo quiere proteger a todos por sí misma de todos modos puedo decirte que Celan ha cambiado desde que te conoció ella confía en ti Maxim quizás no mucho pero más que en otros que haya visto pero no puede ganar todas las batallas por sí sola espero que puedas ayudarla en lo que hace que es lo que ayudarla en lo que lo acepte Maxim eso haré otra vez no me jodas que pasó ahora un robot ¿qué? el templo Suma está resplandeciendo está tan brillante como el sol ¿por qué pasa esto? creo que tenemos que vencer a Gades sí, no puede ser difícil de matar ¿verdad? bueno, es una especie de dios nadie te había preguntado siento las ondas de energía de Gades sus ondas de energía los seres con fuerte energía dejan residuos de ondas de energía incluso tras la muerte y esta energía de Gades hay mucha aún puede hacer un daño tremendo nunca muere ese imbécil ¿qué? ¿qué crees que va a ser la energía de Gades? estallar y cuando lo haga se llevará gran parte de este país con él Maxim lo sé Iris ¿hay algún modo de parar las ondas de energía de Gades? necesitamos una onda de energía capaz de contrarrestar a Gades unas fuertes ondas de energía pero las ondas de energía deben ser similares a las de Gades Maxim tus ondas de energía son las más cercanas a las de Gades ¿las mías? de todos modos no creo que sea suficiente suficientemente fuerte entonces los demás tendrán que colaborar pero no hay nadie con ondas de energía similares a las de Gades vuestra energía puede no hacer nada bien no veo ninguna otra opción tendremos que intentarlo ¿no? sí en lo que otro que soy bueno es haciendo cosas que no entiendo con mis ondas ok lo que tú digas compañero hagámoslo ¿Celan? yo iré también Celan debes descansar ahora no ahora no es momento de descansar Gades las ondas de energía está bien iremos Celan solo espero solo espera aquí pero pararemos las ondas de energía de Gades todo irá bien Maxim vamos Daniels ¿puedes llevar a Celan a casa? sí yo me ocuparé de ella vámonos vas a terminar con Celan ¿verdad? y la otra la tía va a quedar en plan de oh genial acabo de perder estoy pensando si comprar o no la verdad no 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 es que claro fuimos directamente a la pelea bueno hicimos un par de un par de combates también antes pero no sé si va a alcanzar ¿en serio? no esta no es no creo que esta es de armas aparte creo que esta es de armas no sé si aparte o no ok ok si tenemos algo de dinero tenemos 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 eh mam 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 pam 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 listo por las dudas mazim mazim siento unas ondas de energía muy fuertes ¿qué está pasando? lo resto de la energía de Gade está fuera de control si no hacemos nada toda esta región será destruida no puede ser doc llévame al templo Soma lo más rápido que puedas mazim tengo un mal presentimiento a suerte de comprar un montón de pociones antes de ir deberías comprar todo lo que puedas el de milagros pociones y milagros vale doc se viene jodida la cosa se viene jodida ok vamos a terminar de gastar esto que tengo un montón puedo conectar estos dos son tres son tres pum conectamos este con este en serio son todas así 1 de 2 en serio bueno acá son tres pero claro perfecto perfecto si yo hago esto y esto lo pongo aquí así faltarían faltarían dos acá no creo que esto puede faltar esto no más ok a ver a ver qué voy a hacer ahora hay que gastar eso tendrá que pelear otra vez a ver si tienen pociones y milagros seguramente sí vámonos tengo que pelear sí tengo que pelear otra vez sí si hay que hacer todo lo mismo otra vez es no 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 ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Pi misterioso? ¿Qué es eso? Perfecto Oro y experiencia ¿Estoy solo? Estoy solo Bien, todos, considerad vuestra ondas de energía ¿Cómo saben cómo hacerlo? Es inútil Nuestras ondas de energía no hacen nada ¿No podemos simplemente destruir esta cosa? No, ya está en un estado crítico Si intentamos romperlo, explotará ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos más ondas de energía como las de Maxim Solo hay una persona con unas ondas de energía similares Dices ¿Celan? Pues quieta nos iba a quedar Me vi obligada a que el profesor Lexis me trajera hasta aquí Eh, Selan, no te arriesgues Puedes morir Estoy bien Es muy peligroso para ti estar aquí Tienes razón, debes descansar, Maxim Di algo Selan, ¿nos echarás una mano? ¿Masim? Eh, ¿estás intentando matarla? Necesitamos ayuda Sin su fuerza Estaríamos acabados Másim, yo siempre intenté hacer todo por mi cuenta Quería ser fuerte para que nadie Incitase a ayudarme Eh, ayudarme nunca Pero ahora veo que Todos necesitamos ayuda alguna vez Hay batallas que nadie puede ganar solo Selan Estar en un equipo no es solo proteger a tus compañeros de equipo Es cierto También es dejar que te ayuden cuando lo necesites Eso es Y esto va a requerir todo de nuestra parte ¿Estás lista? Sí Bueno Lo hicimos Sí La onda de energía de Selan Ayudaron un montón Sí Buen trabajo, Selan Uh, gracias Puede ser que este es el final Eh, finalmente el último, Gades No Me lo suponía Gades? ¿Dónde estás? Esas ondas de energía He esperado mucho a alguien con unas ondas así Ahora eres digno de luchar contra mí Mi verdadero propósito es encontrar y destruir a cualquier humano con tales ondas de energía ¿En serio? Veamos si puedes La destrucción es el destino de todo No importa que hagáis Todo se destruye algún día ¿Por qué luchar contra lo inevitable? ¿Vas a mostrarte y a luchar o solo vas a hablar de morir? Eh, estúpidos ¿Deseáis verme humanos? Sí Muestré Acabaremos con esto Muy bien Os mostraré una magnífica destrucción El templo se está derrumbando ¿Qué pasa, Mazin? No lo sé Agarraos a algo Vamos a caer Me resbalo Es un ángel ¿Qué es esto? Cuidado de fábrica Me lo suponía ¿Esta es su verdadera forma? Celan, ¿estás bien? Sí ¿Y los demás? No sé No estoy seguro de dónde están Espero que estén bien Ellos no se van a rendir fácilmente Estoy seguro de que no les ha pasado nada Tienen razón Parece que nos toca parar agades Vamos, vamos Celan Vale Que no se puede ni mover Que no se puede ni parar La otra ¿Qué está haciendo, Gades? No puede ser Destruí la plataforma Celan, aguanta Creo que se cela, creo Entendido, Celan Ouch Celan, ¿estás herida? Yo estoy bien Pero no sé cómo No sé cómo subir Vale, agárrate a mí Yo te sacaré de aquí No, no, no Ya lo sé Genial No No ¡No! ¿Por acá? ¡Puta madre! Por acá, ¿no? Así es, ok ¡Lo conseguimos! No, no te vayas a... no echas todavía Volvimos ¿Otra vez? ¿Estás bien, Celan? Sí, estoy bien, creo Ha llegado la hora Gades ¿Estás aquí? Por supuesto, todo el templo Soma es mi cuerpo Ya me preguntaba por qué era tan feo Qué insolencia Será un placer para mí el machacarte Ok, vamos a ver si el nivel 52 Me deja de joder el puto bicho A ver Voy a tirar los meteoritos Sí, capaz que el nivel 52 Capaz que me pasó un poco 50 ahora me saca O sea, de sacarme ¿Cuánto eran? ¿100 más o menos? Más o menos si 100 por golpe 80 por golpe A sacarme 50 49, creo 43 Bien mi barra de vida Me hasta quedé mucho a la lava Pero es con plan de... Tanto vas a dar la vuelta Tanto vas a dar la vuelta Tanto vas a dar la vuelta Tanto hay algo ¿Te querés parar? Tanto vas a dar la vuelta Tanto vas a dar la vuelta ¿Puedo mirar? Hace eso, hace boom Bueno, ahí Me lo sigo comiendo, me lo sigo comiendo 65, no saca tanto el fuego 2 Bueno, ataque de fuego no saca tanto Joder Así que básicamente Puedes sinceramente llegar al nivel 99 Y ya que te saque nada Básicamente Es que no llego Llego a darle un golpe de milagro No más Esta mano no sirve Así que es increíble Venga Pero por ¿Cómo? Hay que perder que haga la van La piedra No sé si No, creo que no Y ahí ya no puedo hacer más nada Pienso que va a venir de este lado No Lo hace del otro Dos golpes nomás Ahora viene con eso Vamos con lo mismo ¿Por qué te caes? Esta es mi pregunta la misma ¿Por qué te caes? ¿Llegas? ¿Puedes? Ah, la puta madre que te parió En serio ¡Auch! ¿Estás bien, Celan? Sí, estoy bien ¿Se ha acabado? Eso parece No Probablemente no ¿Ves? Es energía Vosotros dos juntos Podéis ser más fuertes que yo Cada vez ¿Sigues vivo? No, Celan Siente Sus ondas de energía Ya no está Cierto Pronto moriré La destrucción Es el Destino No La vida no está Delimitada Por la destrucción La vida es creación Nuestros amigos y familiares El futuro Que construimos No hay futuro Solo Destrucción Creo que se acabó por ahora Más sim Sin usar Juntos Nuestra energía Contra Kade Este sitio No hubiese durado mucho No hay modo De No hay modo de escapar Sí Pero teníamos que salvar el mundo Al menos Saldremos de aquí Como héroes Siento ser la última persona que veas No Másim Si tengo que morir Estoy encantada de estar contigo a mi lado Antes de conocerte Nunca quise pedir ayuda a nadie Pero tú Siento como Siento como que puedo contar contigo Como un compañero Y más Más que eso Celan Te quiero Másim Me gustaría pasar el resto de mi vida contigo Aunque solo sean unos pocos minutos Yo también te quiero Celan El templo está empezando a caerse Aparece la nave ¿No? Agárrame Vale Siento que esto acaba así Bueno Saldremos de aquí Como héroes ¿Verdad? Eso dijiste Van a saltar los otros ¿What? ¿Teleport? ¿Ghul? Parcelite ¿Cómo? Gracias a la Cruz de Iris La Cruz puede usarse para transportar a la gente Si concedas tu onda de energía Nos hemos salvado gracias a la Cruz Ya veo Ya de paso Casi es los dos agarrados ¿Queréis algo de privacidad? Y Ah Dejalos ¿Ghul? ¿Acabaste con Gades por vuestra cuenta? Debe de haber sido el poder del amor ¿Ghul? Si Perdiste Con una chica que Cuanto habrá estado Una semana como máximo Se la Vesiste acá Es verdad ¿Mola? No fui yo. Fue Maxim. Maxim, eres tan bueno. Todos se están esperando. Sí, te animamos lo más fuerte que pudimos. Gracias, eso ayudó un montón. Molas tanto, Maxim. Sí, eso aparentemente desearía que lo hubiesen visto. Se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo. Celan, ¿estás llorando? Dije que las chicas no deberían llorar. Está bien, Lammity. Está bien llorar en momentos como este. ¿Te encuentras bien, tía? ¿Te gusta Maxim, no? Sí, pero bueno, no voy a llorar. ¿No voy a llorar? ¿No lloraré? ¿Tú no lloras? Mi nombre significa lágrima. Cuando era pequeña, todos se metían conmigo y yo lloraba siempre. Pero Maxim siempre se ocupó de mí y un día me dijo algo. Ellos se meten contigo porque lloras fácilmente. Me dije a mí misma que no lloraría más y no lo he hecho más desde ese día. Funcionó. Los niños no se metieron más conmigo. Pero ahora, ahora quiero llorar de verdad, pero no puedo. ¿He olvidado cómo llorar? No lo creo. ¿Por qué dices eso? No creo que este sea un momento de llorar. Maxim es buen tío, pero vosotros parecéis más compatibles como amigos que como una pareja. Sí, creo que tienes razón. Maxim y yo queremos cosas diferentes en la vida. Cosas diferentes. Todo eso de luchar y vivir aventuras. No estoy especialmente hecha para eso como Maxim. Aún me gusta, pero no quiero ponerme más en su camino. Debo irme. ¿Te vas sin decirle adiós? Sí, es un momento feliz para todos. No quiero arruinar la fiesta. Vale, pues adiós. Tía, estoy seguro de... ¿Eh? Estoy seguro que encontraréis algo... ¿Eh? Que encontrarás algún día, ¿eh? ¿A alguien algún día? Joder, lo que me ha costado leer eso. Gracias, Decar. ¿Sabes? A veces puedes ser un buen consolado... ¿Consolando? ¿Consolando? ¿Cómo te lo iba a decir? ¿Eh? En otras cosas... Es en otra... Ajá, gracias. ¿Puedes darles a todos un adiós de mi parte? O sea... El juego es muy acelerado, o sea... Muy guapa. Milidades a los dos. Esculpiré un corazón de un hombre con vuestro amor. Gracias, Luffy. Eh... Qué maravilloso. Vuestro amor puede ser... Eh... Ser como mi fortuna y seguir creciendo y creciendo. Capitana Celan, no vas a dejarnos, ¿no? Este vestido de novia es bonito. Espero que me quede así de bien el día de mi boda. Estás fantástica, Celan. Eh... Gracias, Lemri. Más ni se casa, eh. Nunca pensé que vería ese día. Qué vínculo comparten. ¿Nunca has pensado buscar a un buen caballero y sentar cabeza a Iris? Bueno, soy una sacerdotisa. Y... ¿Qué puede ser más divino que un pequeño matrimonio sagrado? Vaya, y solo hace un mes que vencimos a Gades. No han perdido el tiempo. Claro que no. Dime, Cool. ¿No tienes una novia? ¿Cuándo te vas a amarrar? No lo sé. ¿Me verías cambiando mi martillo por una vieja bola y una cadena? Una vieja bola y una cadena. Así que eso es lo que piensas de mí. Ah, Jessie. ¿Qué haces aquí? Estoy aquí por la boda, por supuesto. Y si prefieres casarte con tu martillo antes que conmigo, ya puedes hacerlo. Era una broma, Jessie. No sé qué haría sin ti. Quizás debería dejar que probaras estar solo. Vamos, Jessie. Solo estaba bromeando. Veo por qué están durando tanto estos dos. Hola, Dekker. Hola, Selan. Estás fantástica. Felicidades. Gracias. Capitana Selan. Necesitamos su ayuda. Una horda de monstruos ha aparecido al sur. Es el día de mi boda. No es muy buen momento. Vamos, Selan. Sé que llevas el arma bajo el vestido. Lol. ¿Eh? ¿Lo sabías? Bueno, es que no me siento segura sin ella, ¿sabes? Ah, no... No sé cómo has logrado llevar la espada. Tú también, encima. No podía dejarla el día de mi boda. Es como mi mejor compañera. Capitana, por favor. Necesitamos en la primera línea. Vale, Maxime. ¿Estás listo? Maldición. No se me da bien las formalidades. Vale. Qué rápido. Eh, Maxime. He oído que vas a luchar contra unos monstruos. Cuenta conmigo. Gul. No irás a ninguna parte hasta que pongamos la fecha de nuestra boda. Me adelantaré. Alcanzadme cuando podáis. Vuelve aquí, Gul. Creo que debemos alcanzarle. Sí. Sé que es habitual cortar juntos algunos monstruos como tarta de boda. Pero cortar juntos monstruos es algo nuevo para mí. Parece que encaja más con Maxime y Zeland. Creo que le echaré una mano. Bueno. Hasta en un día como este pasa esto. Bien. Luchar contra Motos es todo en un día de... Eh. Es todo un día de trabajo para esos dos. Zingades de por medio. No hay de qué preocuparse. Eso es cierto. Gracias a Maxime estamos disfrutando más... ...paz de lo que hemos tenido en años. Sí. Eh. Incluso Zeland confía en él. De verdad es admirable. Zip. Estoy en casa. Bienvenido. Oh. Eso huele bien. Sí. Es una nueva receta. ¿En serio? ¿Y qué es? He intentado freír gelatina en aceite de oliva. ¿Qué? ¿Las gelatinas son comestibles? Bueno. Es una especie de experimento. Eh. Quizás te deje probar el primer bocado. ¿Dónde está tu sentido de la aventura? Eh. Más bien. ¿Cómo te va la vida de recién casados? Fantástico. Estos últimos tres meses han pasado volando. Eh. No dejes a Jessie. Colga eso, eh. Esto huele fenomenal. Zeland. ¿Lo estás cocinando tú? Vaya que sí, Gul. Gracias. ¿Quieres probar un poco? ¿En serio? Sí, venga. Genial. ¿Intentas matarme? Esto es horrible. ¿Qué te había dicho? Bueno, aún así está mejor que tu estofado de cíclope. ¿Qué es todo esto? Hace calor. Hace calor. Bueno. Ya es verano. Zeland. ¿Vas a ir hoy a la playa? Mmm. ¿Me llevarás? Sí. Eso suena divertido. Mi mamá dice que el bikini de Zeland es muy pequeño. Es muy pequeño. Oh, ¿de verdad? Tenemos que ir. Este era el del año pasado. Tengo un bañador más apropiado para este año. Oh, qué pena. Mira. Oh, mira quién aparece. Masi. Eh, tía. ¿Qué haces aquí? Voy a la playa. Tengo un nuevo bikini precioso. Es diminuto. ¿Así que estás de casa por un tío? No. Tengo novio. No me jodas que es. ¿De verdad? ¿Quién es? Bien. Lo sabía. Lo sabía. Es Deckard, el mejor novio del mundo. ¿Eh? ¿De dónde vienes? El mejor novio del mundo aparece cuando se le necesita. Vamos a la playa. Él es tan completo, pero quiero enseñarte mi bañador. ¿Vais a venir en Maxi Zeland? Sí. Vamos Zeland. Sí. Espera a ver su bikini. Es chiquitísimo. Ellos no necesitan oír eso. ¿Estás listo? No seas muy dura conmigo. Te comió todo lo... Pero bueno. Me rindo. ¿No deberías de ser menos dura con él? Piblanda. No puedes darte tan... Darte tan vencido ya. Sé que puedes luchar mejor. Sí, Capitán Zeland. Eres igual de fuerte que siempre. ¿En serio? No he entrenado mucho desde mi boda. Capitán Zeland nunca entrena, pero todas nuestras rencillas acaban en combates. Ya veo. Comprendo el secreto de su fuerza. Es bueno que esté casada con un guerrero tan fuerte como tú, Maxi. ¿Sí? Preferiría luchar con un monstruo antes que con ella. ¿Quiere decir que doy más miedo que un monstruo? Bueno. Eso eres. Maxi. LOL. Vaya. Míralos. Son una pareja perfecta. Así que así es una pareja feliz. Bien. Maxi y Zeland son bastante únicos. Cada pareja no tiene... No tiene altercados tan a menudo. Hacía tiempo que no había visto a Maxi y Zeland, pero no han cambiado nada. Pero bueno, loco. Esto no termina más. Esto no termina más. ¿Puedes creerte que llevamos casi un año casados? El tiempo vuela. ¿Te arrepientes de algo? Aparte de la receta de gelatina frita. No. ¿Y tú? ¿Te arrepientes? Por supuesto que no. Sabes cómo me siento contigo. Entonces déjame oírte decirlo. Te quiero, Zeland, incluso más que el día que nos casamos. Yo también te quiero, Maxi. ¿En serio? Joder. Es un niño, Zeland. Nuestro bebé. Mira, Maxi. Tiene tu pelo. Vaya, lo has hecho. Somos padres. Sí. Tenemos que ponerle un nombre. He estado pensándolo. ¿Qué tal Jeros? ¿Jeros? Es un nombre genial. Sí, Jeros. Estoy encantada de que te haya gustado. Por supuesto. Me gusta cualquier idea tuya, Zeland. Gracias, Maxi. Pero loco, esto no termina más. Estoy en casa. Bienvenido. ¿Dónde está Jeros? Está echando una siesta. Lo suponía. No le oigo llorar, así que... Me... Figuraba que estaba durmiendo. Tiene que hacer otra cosa, ¿sabes? Eh... No es malo que sea llorón. Es como su viejo. Eso es cierto. ¿Qué ha sido eso? Ha venido del segundo piso. ¿Secuestro? Indura. Tengo a vuestro bebé. ¿Qué haces aquí? Tengo órdenes de alguien que no debe ser nombrado. ¿De qué hablas? De Cades está muerto. Je. No es el señor Cades. Es alguien mucho más poderoso que ese. ¿Qué? ¿Quién es? Ven a la cueva antigua si quieres averiguarlo. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Lo vayan. ¿No hay algo? Lo... No hay algo. 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 hace un montón y ahora esta tragedia, lo sé, ha pasado un tiempo pero esa opción sigue funcionando, ¿no Doc? Pero es claro, vamos, vamos a guardar, ya digo es que dura un huevo loco. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les dejo un like, un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno nos vemos en el siguiente vídeo.